Dice, yo considero que todos en la iglesia deben cobrar no solo el pastor, el que limpia, el que toca los instrumentos, una explicación del diezmo y una cuestión. A mí me gustaría que, ya que yo te he escuchado mucho criticando ese punto, presentan una solución a eso. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Lo del diezmo? Sí. Lo primero es que se resuelve, hay pastores que dicen que yo estoy de acuerdo con que el cristiano se busque su dinero, claro, abiertamente, como dije ahorita, manipule abiertamente. Y te diga, estoy manipulando a lo mío. Es que no todo una manipulación, loco. Pero déjame decirte algo, el evangelio no es para el pastor estar pateando el dinero. Lo correcto debería ser que las finanzas de la iglesia, en el caso de los diezmo, se distribuyan entre todos los que sirven en la iglesia. Que las iglesias muy grandes, las iglesias muy grandes, así que lo hacen. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El pastor tiene un sueldo, fulanito. No, los pastores no quieren tener sueldo, muchos pastores. Muchos sí, muchos sí. La minoría sí, la mayoría no. Hay una mayoría, loco, oye, que tú me guías. Es que el problema es que tú sabes que en el mundo... Pero es que tú no te muevas en este ambiente, loco. Sí, claro, sí, claro que sí. No, no, no. Sí, no, claro, sí, feliz, sí. Hay pastores que sí trabajan con la gente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De ahí a ahí. Estoy de acuerdo. Hay pastores que le pagan universidad a la gente. Estoy de acuerdo. Hay pastores que le compran proteínas y cubren gastos de jovencitos que están jugando pelotas. Estoy de acuerdo, pero son una minoría. No, 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 no. Tú sabes que son una minoría, que hay unos clanes, Palomo. Tú sabes que hay unos clanes. No son una minoría. Tú sabes que hay unos clanes. No me hagas hablar, que tú lo sabes, que no me hagas hablar. La minoría son esos, Gantel. Eso es mucha mentira. Lo que pasa es que la gente se enfoca más en esos, Gantel. Mi respuesta para los pastores que entendieron el negocio. Búsquense su cuarto con los miembros, que están muy brutos. Estos siervos ahora guillándose. Picante pero edificante del show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, señores. Un artista legendario. Hacemos constar. Hacemos constar que este pana, miren. Oigan, este pana, miren esto. Por cierto, parece que tengo un c*** a mano. Miren cómo es. Por cierto, movible el c***. Miren esto. Ustedes también no es esto. Atención los cielos de picante pero edificante. Esto que ustedes están viendo aquí. Miren qué poca profesión. El tipo es tan poco profesional. Que miren esto. No digas eso. Miren esto, miren esto, miren, miren. Miren, miren a mí, miren. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Por qué el mío no está como el tuyo? ¿Por qué el mío no está como el tuyo? No, porque ya la gente está acostumbrada a verte con... Miren esta vaina, miren. Esto no se ve la cámara, pero yo lo tengo entre medio de la cintura. Pero agárralo ahí, agárralo ahí. Bueno, que no, yo... Si te tiro un peo se va a oír. No, si me tiro un peo. Ahora siento yo que estoy hablando con mi miembro. Porque lo tengo entre medio de la cintura y lo tengo del frente mío. Dime. Verá acá, ¿verdad? ¿Yo puedo hablar de este tipo de temas aquí? Sí, claro. Pero es que la verdad no es mentira. Es la verdad. Es que estoy picando por lo de picante. No, y el que no le guste es que se... No, porque aparecen unos siervos. Dicen, ay, lo sensible. Dicen, ¿qué Dios me dijo a mí? Ay, mi madre. Señor, énfasis con nosotros. Un aplauso, un aplauso. ¿Qué aplauso de qué? No aplauda a nadie. No, no, por favor, no aplauda. De verdad, que usted, yo no necesito aplausos. Mira. Yo que necesito aplausos al iluminado, Jay. ¿Cómo tú estás, loco? Bien, bien, mi hermano. Mira, ahí atrás. El evangelio es un pecador constante. No, lo tengo aquí. Vamos a hablar de eso ahora. Ese es el primer ejemplar de mi libro. Ahora viene el segundo libro, que se llama Los Lambones de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el segundo libro? Los Lambones de Dios. Los Lambones de Dios. Los Lambones de Dios. Tenemos el evangelio un pecador constante. Los Lambones de Dios. Y los discos de oro y platino que tenemos aquí también. A mí me llamó la atención una frase que siempre ponen aquí atrás, que es para motivar, para que uno compre el libro. Oye lo que dice este libro. Dice, me dijeron que dejará un resumen del libro que suelte interés y que sea llamativo para motivar a que tu lector pueda leer este libro. Decidí no dejar ningún resumen, ni ninguna palabra. Y váyese de ahí y lo que usted piense de mí, eso mismo es. La gente pone, dice, que vaina bonita. El que no va a leer el libro, no lo va a leer como quiera. ¿Para qué tanta vaina? Por cierto, disponible en Amazon, el evangelio un pecador constante. Está todo, está de pinga el libro. Y si no, síganos en Dejen en Relajo, que aquí a los invitados que vienen a debatir. Está interesante el libro. Se lo regalamos. Tiene muchos puntos que la gente debe de ignorar. Sí, sí, de verdad, sí. Ignora muchos puntos. Ese punto no es acto para él. No, es real, es real. ¿Cuándo usted piensa pelar, loco? Ya está bueno con ese flow. Estoy hablando desde mi p*** a la persona. Ya tú debes de dar ejemplo. ¿Se puede censurar lo que yo dije? Sí, sí, uno lo... De verdad, si tú quieres no lo censuras, yo por ustedes. Porque a mí me da igual. No, no, YouTube, YouTube es sensible. ¿De verdad? Sí, loco. ¿Hasta por les...? Sí, loco. ¿Tú lo sabes mejor que yo? Estoy hablando por mi miembro. Aquí, a una comunidad de fe. Por cierto, que si hay varones mirando esto, tienen miembro. Así que tampoco se pueden sorprender porque yo lo diga. Ay, que el señor... Comencemos por ahí, énfasis. ¿Qué tú opinas de cómo la iglesia interpreta la sexualidad? Él es quilla, porque es que estoy aquerociando su estague. No, loco. Dime ahora, dime, dime. ¿Cómo tú consideras que la iglesia ha interpretado la sexualidad? Tú que tienes ideas como bien diferentes sobre cómo debe ser el cristianismo, cómo debe ser... ¿Pero cómo así la sexualidad? La sexualidad, la práctica de la sexualidad. Es que la sexualidad es muy personal, a la iglesia no le tienen que importar eso. Cada quien puede hacer lo que quiera con su esposo y su esposo. La iglesia no tiene que meterse en eso. Eso no hay un patrón específico para esa vaina. O sea, que tú no estás de acuerdo con que haya patrón que instruyan a los miembros en cómo deben de tal posición, este pecado, esta no... Hay uno que unía, en estos días salió una noticia, que con el mismo aceite, oye, a las miembras, con el mismo aceite, la desmembraba, sí. Entonces, deje de estar cogiendo esa charla, sí. Es otra vaina que también te vemos mucho a ti en esa vuelta, de que cualquier cosita que pasa, si es patrón, hay como que darle como más vaina, más flow, más quejillo que... ¿Tú estás en contra de los patrónes? No, 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 yo voy a favor de los patrónes que no son ladrones, y que no son payasos. ¿Tú tienes pastor? Claro que sí, yo tengo varios pastores, yo tengo una RT, que es la pastora Islanda, tengo un pastor moderno, que es el pastor Ega. ¿Cómo así? ¿Tú tienes un pastor RT y el niño moderno? Sí, yo tengo pastores de todas las aguas. Dices que una misma fuente no puede dar otro tipo de agua, yo tengo dos, una moderna y una RT. ¿Cómo así? Claro, mi pastor Islanda, en Villa Liberación, y mi pastor Ega. ¿Y ninguno de los dos te ha discipulado? ¿Te ha dado discipulado? ¿Te ha dicho, mira, este es el evangelio, este es el cristianismo, la Biblia así, asá? Sí, las primeras doctrinas que yo cogí fue en Alfa y Omega, allá en Villa Liberación, y donde la pastora Islanda. Y ahora donde Ega, sí, yo he escuchado una cuanta cosa, pero es que al final de la jornada, yo voy a, el evangelio es muy personal. ¿Cómo así? Sí, el evangelio es muy personal también. ¿Cómo muy personal, loco? Claro, es que nadie puede decirte a ti cómo tú tienes que vivir tu vida. Y nadie puede decirte a ti, tú lo que sí puedes decir como cristiano, no voy a matar, no voy a robar, no voy a hacerle daño a nadie, pero tú no me puedes decir a mí cómo yo tengo que vivir en el Evangelio. Es fácil, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Estoy de acuerdo. Más yo os digo, él no te está hablando ahí de cosas que tú tienes que hacer conforme a tu vida. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Por lo que te estoy diciendo. No, esas son cosas. El evangelio de Jesús tiene que ver con un estilo de vida, hermano. Esas son cosas productivas, como te dije anteriormente, en un evangelio hay cositas que yo te las aplaudo, que yo digo, sí, esas cosas hay que hacerlas. Pero hay cositas, ejemplo, que no. Ejemplo, vámonos en el plano de los rabacucos. Ajá. Hablando de la sexualidad. No, la mujer no puede hacer tal cosa. Que te mandan un fuetazo en otro día. Ellos hablan todos sus disparates, a mí no importa, porque es que tenemos, dejen el relajo, es top, es abatido que están los muchachos. ¿Cómo así? No tenemos la mierda. Ey, dejen el relajo de la vaina, tenemos todos los rabacucos pendientes. Pues llévate de mí. Llévate de mí. Tenemos los programas en Tequicardia. Oye, no, sí, hay cosas que sí. Hay cosas de la Biblia que no, que tú sabes que no, que no, que no. Es bueno ni recibirla, aunque estén en la Biblia. ¿Cómo así? De la Biblia hay muchísimas cosas que no se pueden aplicar. No, es que tú, todo se puede aplicar en la Biblia dentro de su contexto, énfasis. No, ni dentro de su contexto. Claro que sí, dentro de su contexto. No, es que hay cosas que eres tú que la estás viviendo, que por más que Pablo te la diga, Pablo no está ahí. Pablo no sabe nada, hay muchísimas cosas que no, que no hay forma, muchachos. Es que el tema tuyo es con Pablo y tú estás mal con Pablo. No, no, ok, vamos a cambiar, Juan. No, no, no. Hay cosas que por más que tú veas a Juan, no hay forma, Juan. O cambiamos pan de pedro. Si tú quieres, te cambio, ¿no cuánto más? Salomón, David. ¿Y quién es que está bien en la Biblia entonces, Pati? No, porque es que la iglesia eres tú. Entonces, la misma Biblia te dice que tú tienes que retener lo bueno. Si tú lees la Biblia, tú tienes que retener lo bueno, lo que te haga mejor persona. O sea, yo no te digo a ti. Entonces, ¿para qué entonces tú tienes pastores? Pero no tiene sentido entonces tener pastores. Claro que sí, porque tus pastores no son tu autoridad espiritual. ¿Cuál es tu autoridad espiritual? No, carnal, porque ¿qué es espiritual? Pues yo lo veo a ellos. Yo te lo presento y tú le das la mano. Si fuese espiritual, no lo va a ver nadie. ¿Tú lo vas a ver? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual? No, porque la gente lo ve lo espiritual en lo carnal, porque si es espiritual entonces. No, porque nosotros estamos aquí porque las cosas espirituales no lo entienden los carnales. Pero nosotros estamos viendo todo lo que tú estás diciendo y toda tu vaina. No, porque nosotros vimos un espíritu, una vaina. Si, ok, queremos verlo, enséñanoslo. No, porque es que tú tengas el espíritu, no, pero decidete, organiza tus ideas, por Dios. Está pasando mucha vaina. Tú no estás entonces bajo ninguna autoridad espiritual, tú eres tu propia autoridad. Mi única autoridad espiritual es Dios. Loco, pero es que yo lo que estoy viendo es que lo que tú tienes como una nueva religión, es una vaina nueva. No, nueva religión no. Una nueva religión que tú quieres implementar ahora para que el mundo la siga. Para nada. Nadie siga nada de mis conceptos. Yo soy yo. Cada quien tiene que tener su pensamiento. Es que tú no puedes agarrar y encajar tu pensamiento a lo que dijo Pedro. Uno puede recibir lo bueno de lo que dijo Pedro. Pero y si lo que Pedro estaba diciendo era... ¿Cómo puede ser que Pedro estaba hablando de un sacudillo? ¿Tú no consideras que la Biblia fue inspirada por Dios? Claro que no. Claro que no. Ah, Dios. Ah, sí, mis hijos, escriban eso ahí, mis hijos. Para que las generaciones que se lo... Algunos que se están perdiendo. No, lo que pasa es que tú tienes que entender... O tú por lo menos necesitas tener un concepto de inspiración. Explícame el concepto de la inspiración. Por ejemplo, el concepto que yo creo es que Dios depositó su palabra en el corazón de un hombre. Y ese hombre, a través de su entorno, de su lenguaje, de su cultura, de todo lo que representaba, plasmó eso. El concepto que tú crees, dijiste tú. Pero tú no lo puedes afirmar. Es claro que lo puedes afirmar. Tú no puedes afirmar porque tú no conociste a Pedro, ni conociste a Pablo. Pero yo creo en la Biblia. Pero si no vamos a eso, ahora mismo Dios pone intenciones en el corazón. Nosotros vamos a escribir una Biblia nueva. Hay cosas que Dios puede escribir. Pero no hay gente que habla con Dios y que Dios le dijo y Dios le reveló. Entonces vamos a hacer una Biblia nueva también. Y fue el Señor que me la mostró y la puso en la intención de mi corazón. Vamos a hacerla. ¿Qué? Tú te caigas del antiguo totalmente y yo de nuevo de la Biblia nueva. Pero eso es prácticamente lo que tú estás haciendo con este tipo de literatura. Ese libro es un libro conceptual, un libro de creencia, lo que yo creo y lo que yo pienso. Ahora, yo a nadie le retiro la creencia en Dios. Crean en Dios. No dejen de creer porque hay que aferrarse, hay que creer. Yo no voy en contra de que usted cree en algo. Ahora, usted tiene que saber que si se habla de la salvación, es un tema muy delicado que usted no lo puede poner en la mano o en otro pendejo. La salvación suya depende mucho de usted. ¿Tú me estás entendiendo? Si existe una salvación, usted tiene que ser responsable de todo lo que usted haga para que después no le diga adiós. No, fue que yo me lleve de Pedro. Ajá, ¿qué tú? No, que fue Feli Aquino. ¿Qué Feli Aquino es que? Fuiste tú que robaste. Fuiste tú que hiciste esto. Fuiste tú que te dejaste llevar de fulano. Lo que pasa, énfasis, que nosotros creemos que esa inspiración no vino por voluntad humana. Y ahí es que tú te rapas. Porque tú dices, que no, que Pedro. Que no, que Pablo. Hermano, la inspiración. Y ojo, ojo. Ya la te voy a tener que dar. Ey, ey, lo estoy llevando suave. Le doy ya. Cuando Pedro está hablando de textos inspirados, en el caso de Pedro en ese momento, se está refiriendo a la Torá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y a los libros del Antiguo Testamento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vengo a tu pregunta. Yo estoy esperando tu pregunta. Tú estás flojo de preguntas. Te estás inspirado. Yo estoy esperando tu pregunta. Miguel Sánchez, te estás inspirado. El tipo, abro. Dios bendiga a Miguel Sánchez y a toda su familia. Feli. Su madre. Mira. Feli. Pero es malo. Tú me metiste en un día con Miguel Sánchez. Yo. Una entrevista de dos horas. Yo. Y nada más sacó el pedacito de Miguel Sánchez. Ey, yo no. Lo que pasa es que usted tiene que. Lo que usted dice. Usted tiene que ser responsable de lo que usted dice. Usted tiene que ser responsable de lo que usted dice. Esto es sencillo, Feli. Mira. Razonamiento. Voy a bajarle dos puntos. Vamos a razonar un poquito. El espíritu de Cristo en Casablanca se acaba de meter. Sí. Es que no es que el razonamiento no tiene que ver con Casablanca. El razonamiento tiene que tener con un cerebro que nos lo puso Dios ahí. Que no está de lujo. Mira. Esto es sencillo. Así como tú me dices que aquellos fueron inspirados por Dios por su intención para escribir la Biblia. Así mismo tú me dices a mí que los que dicen que Dios les revela y que Dios les muestra y que hablan con Dios. Entonces pueden escribir una Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Que según la misma Biblia restringe el que se haga otra nueva Biblia. Pero eso puede ser filosófico. Eso es la Biblia no para que se restringe y que se haga una nueva Biblia. Hay un texto que habla sobre algo. Si hay alguien que viene con otro nuevo evangelio, que se o qué, que se o cuánto. Eso se asocia a eso. Un nuevo evangelio es otra cosa. Ábrele ahí el control que está ahí al vaina. Señores, esto es en vivo. Tranquilo, que esto es picante, pero es picante. Esto es en vivo. El teléfono que está ahí, dale al botoncito. Eso del evangelio, de otro evangelio, porque acuérdate que el evangelio es el mensaje de las enseñanzas y la vida de Jesús a una comunidad X. El evangelio de Pablo estaba enfocado en los gentiles. Sí, estoy de acuerdo. El evangelio de Mateo a los judíos. Estoy de acuerdo. El evangelio de Juan a una comunidad griega. El de Luque, etc. ¿Y el de nosotros cuál es? El de todos ellos. Deja tu cotorra, muchachos. No, no. El de todos ellos. En una iglesia te predican el de todos ellos como que es para uno. A que Pablo le predicó a Corinto. Ahora como que nosotros somos Corintios. ¿Y qué es lo que dice Fede? Pero hay cosas en Corinto, porque ahí es que yo te digo. Recibimos lo bueno. Los recibimos y los retenimos. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo malo, loco? Depende, porque hay cosas que para ti. No hay problema de divisiones en iglesia. Hay cosas que para ti pueden ser que sean malas, pero para mí no. Ahí va con tu relativismo. Pero es que eso no es relativismo. Es que eso es relativismo, hermano. Claro que relativismo. Para mí la mayoría está mal para mí. Para ti está mal. Porque yo tomé la decisión de no mal. Para mí. Estamos grabando, Rubén. Tenemos un pastor aquí que se iba a meter en el medio. Estos pastores. ¿Y la iluminación divina? Para mí, para mí. Pero para mí está mal, porque yo tomé una decisión de no hacerlo. Pero para ti quizá está bien, que tú tienes tu cara de... Puede decir que para ti te vienes, ¿me entiendes? O sea, tú estás juzgando por las apariencias. Tú dices yo tengo cara de... No, tú sabes que jodiendo te... Pero yo no puedo agarrar y decirte, tú no te puedes. Tú tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? No, yo no tengo que decirte nada de eso. ¿Por qué dime tú? Imagínate tú un chamaquito en una iglesia solo. Nada de nada. Las siervas lo rechazan hora y hora y nada de nada con las siervas. Dime. Es su mejor solución. Es que es su mejor solución que hace Baqueta porque... Oye, ahora o por todas... Ahora o por todas... Una sierva con problemas de actitud, de carácter. Que no hay un siervo que la aguante. Y dígale, el único que me aguanta, eso lo dejo. ¿Qué podemos hacer con ella? Tu opinión sobre el uso de sustancia entre los cristianos. Dice la palabra que el que sea santo en los últimos tiempos que se santifique más. Y el que esté rulado y que se compre un gramo y le dé para allá. Todo el mundo que se desacate. ¿Cuánto parte de la Biblia dice eso? Yo le pongo mi término. ¿A Pablo le puso lo de él? Ah, pues yo lo que él diga. Oye, vale. Yo le pongo lo mío. Hay que respetar lo que el otro quiera hacer con su vida. Hay consecuencias. Yo, de mi parte, no consumo nada. No estoy de acuerdo de mi parte. ¿Tú no consumes ningún tipo de droga? No, para nada. ¿Ni café? Sí, yo tomo café a veces. Y ahora no lo estoy haciendo porque tengo gastritis. Pero... Y el café lo... Si lo tomo es así, social. Ejemplo, tú estás bebiendo café, es un coro. Pero tampoco es algo que me domine. Mi único vicio es la comida. ¿La comida? Sí. Ese es mi único vicio. Y los hombres... No, no. Ya yo dejé eso. Mira, tú dices aquí en tu libro. Esta parte... Tengo que dártela aquí en esta parte. Tú dices aquí. Considero que el diablo utiliza el 90% de los cristianos pentecostales como fuente principal de promoción. Es mercadólogo el pana. Es mercadólogo porque es una iglesia lo que más es el diablo. Ahí está. Ahí está. Yo lo menciono allá. Pero fíjate que en la iglesia, para tú abrir el culto, reprendo todo principado, toda potestad, toda huete, toda maldad, todo espíritu. Todo. Y a Dios. A la palabra de la gloria de Dios. Y después hablamos del proceso, pero Dios no por parte. Entonces, al final se apareció un ángel. Míralo ahí donde está. Entonces, y Dios allá. Tú te congrega todavía, tú te congrega. Claro, yo me congrego. Y no te da ruido a veces algunas cosas que hacen los hermanos. ¿Cómo tú concilias toda esa creencia rara que tú tienes con la práctica cuando nosotros tenemos las iglesias normalmente? No, yo respeto. Recuerda que yo también hago eventos cristianos. Sí. Yo respeto, yo respeto lo profético, aunque hay muchas cosas que no la comparto, pero respeto, ¿me entiendes? No, una vez, bueno, la primera vez, la segunda vez que vine aquí, tú tenías un profeta aquí dándole palabra a todo el mundo. No, claro, claro, y lo respeto. Y en estos días teníamos una vidente también, leyendo cartas. Una vidente, leyendo cartas. Claro, aquí. ¿Leyendo cartas de tarot? Sí, claro, claro. La vidente Soraya, muy dura. Esa tipa acertó aquí duro, feo. Y tú, y tú. Que lo respeto, mi hermano. ¿Y tú crees en esa cuestión de cartas? Pero, hey, esa tipa acertó. Ahí, esa tipa metió unos códigos duros aquí. Con algunos, pues, dicen como que fue genérico, pero hay pala ahí que él acertó feo, que acertó bien. Yo no entiendo, loco. Ahí es que tú me quillas, mi, de verdad, porque tú, tú, tú vives criticando a los evangélicos por ciertas cuestiones de manipulación, que hacen los predicadores, los evangelistas, que se los que, los patores, que el diañe, para sacar cuartos. Pero la mayoría de esa gente lo que bregan es con un trozo de manipulaciones. Y tú apoyas tú esa vaina y dices, eso está bien. Yo recuerdo con el cristiano que es manipulador abiertamente. ¿Cómo así? Sí. ¿Pero cómo así? A manipulador abiertamente, sí. ¿Cómo así, loco? Sé sincero contigo mismo. Reconoce que te estás buscando cuartos con los miembros. Y reconoce los propietarios y los evangelistas que te están buscando. ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? No, te voy a meter al medio, porque tú sabes que tú vas a guardarte el kit. ¿Cómo quiere? Tú sabes que te ibas a tu pelita, gran. Pero menciona, menciona. No me hablas. Tú sabes, no me hablas. No me hablas. La mayoría de cristianos que tú ves que están, y no me salten con la cotorra, de que entonces los impíos pueden tener de todo, y se pueden estar buscando, y nosotros tenemos que estar en olla. Esa cotorra, no. No, no, eso no es una cotorra, porque realmente tú tienes un discurso malo con eso. Y te voy a decir, porque por ejemplo, tú eres una persona que ha prosperado. Sí, claro. Era un hombre propio. Según ustedes, el diablo me prosperó, según ustedes. No, 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 yo no creo que fue el diablo que te prosperó. Pero eso es lo que dicen los siervos. Toda buena edad y todo don perfecto diciendo de los altos. Pero eso es lo que dicen los siervos. No, la Biblia dice otra cosa. Es cierto, es cierto. Entonces, oye esto. Tú eres una persona que ha prosperado, pero tú ves a un hombre de Dios propio. Que yo oré para que se pegara la canción de La Yerba y el Perico, y se pegó. Y oré para que se pegara la canción de Lo que Siento por Ti, la de John Pialo. Oye, y tengo que ser agradecido con el Señor por la pegada de mis canciones más explícitas de este país. Gracias. Y de verdad, no es relajando, yo oraba. Y oye, y eso fue una dirección, oye, una baila. Lo bueno es que hasta Dios tuvo ahí, porque tú te diste cuenta que esas canciones no dejaban tantos cuartos y ahora está haciendo otro tipo de música. Ey, yo hice giras con esas canciones. Hice millones con esas canciones. Pero ¿y por qué no las sigue haciendo ahora? No, es que mis hijas por mis hijas. También mis oraciones se dieron. También mis oraciones se dieron con lo de las canciones no explícitas y con la explícita también. Pero ahí diría un cristiano que fue el diablo que obró con la, con la, con la, con toda que obró. El asunto es que tú eres una gente própera, pero tú ves a un cristiano própero y yo te entiendo que ladrón. Los otros días tú me preguntaste de que, ¿qué carro tú tienes para saber si tú estás robando? Oye, oye, ¿qué pregunta más? No, no, lo que pasa es que hay, yo estoy de acuerdo con que el cristiano se busque su dinero, claro, abiertamente, como dije ahorita. Manipule abiertamente, diga, estoy manipulando a lo mío. Es que no toda una manipulación, loco. Pero déjame decirte algo, el evangelio no es para el pastor estar pateando el dinero. ¿Cómo así? No. ¿Cómo así? Un pastor no puede estar exagerado, de exagerado, de exagerado, de exagerado, de estabilidad. Y los miembros van a ser el diablo. No se puede, no. Los diemos y las ofrendas, eso tiene que ver con la bruja, con la viuda, con los enfermos. Si un pastor ve que hay un miembro que está decaído, el pastor tiene que meter manos. Pero los pastores ahora dicen que la función de ellos es dar la palabra. Lo que no se ve, lo que nadie dice, o sea, dame cuarto y yo te voy a dar lo espiritual. No, tú no me estás dando nada espiritual. Yo lo que necesito es cuarto. Ok, desde ahí. Dame cuarto, que tengo, en mi casa no hay dinero. Ok, desde ahí se puede ver una manipulación. Ahora, hay personas que sí, hay pastores que sí trabajan con la gente. Estoy de acuerdo. De ahí a ahí. Estoy de acuerdo. Hay pastores que le pagan universidad a la gente. Estoy de acuerdo. Hay pastores que le compran proteína y cubren gastos de jovencitos que están jugando pelotas. Estoy de acuerdo, pero son una minoría. No. Tú sabes que son una minoría, que hay unos clanes, Palomo. Tú sabes que hay unos clanes, tú sabes que hay unos clanes. No me hagas hablar, que tú lo sabes, que no me hagas hablar. Las minorías son esos, Gantel. Lo que pasa es que la gente se enfoca más en esos, Gantel. Mi respeto para los pastores que entendieron el negocio. Búsquense su cuarto con los miembros, que están muy brutos estos siervos ahora, guiándose de Pablo y guiándose de que a Esteban lo apedrearon. Búsquense su cuarto, chapérenlo a todos, que están muy idiotas. Todos esos miembros, idiotas, chapérenle su cuarto, vuélenlo. Y ustedes compren ese vehículo caro y eso, y eso miembros. Tú diezma, tú diezma. No, yo al que necesite yo lo ayudo. ¿Y por qué tú no crees en el diezmo, loco? Yo creo en el diezmo. ¿Tú crees en ese generoso? Sí, pero es que la forma, yo te puedo dar dinero a ti, yo estoy desmando. Pero yo, ¿para qué yo te voy a dar dinero a ti? Para yo hacer lo que puedo hacer yo. O sea, yo tengo un vecino que se lo está llevando Caín antes de darle la pedra a él. Si yo puedo agarrar y dar diez mil pesos para una compra a ese vecino, ¿para qué yo tengo que darte ese dinero a ti? Para que tú cojas siete mil pesos para ti y le des tres mil pesos al vecino. Los problemas del vecino son de diez. ¿Para qué yo tengo que utilizar una tercera persona? Si lo puedo resolver yo. Lo correcto en una iglesia, creo yo, que debería de hacer. Vamos a anotar aquí una lista. Rubén, bueno, está bien, está bien. Vamos a hacer una pizarrita aquí. Esto le toca a fulano, la vecina de allí que necesita doce mil pesos o en una tabla. Estos son los problemas que hay en este mes. Eh, ¿quién coge este? Yo, ¿quién coge este? Yo, ¿quién coge este? Yo, pero eso en una iglesia se puede hacer, pero lo del diezmo y la ofrenda no se puede sacar de ahí. Es decir, eso vendría siendo algo adicional. Es decir, vamos a atracar al pueblo. No, no, pero no sé eso termino, loco. Lo correcto es... Eso se llama atracar al pueblo. Lo correcto debería ser que las finanzas de la iglesia, en el caso de los diezmos, vayan, se distribuyan entre todos los que sirven en la iglesia. Que las iglesias muy grandes... La iglesia es muy grande, así es que lo hacen. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El pastor tiene un sueldo, fulanito y así. No, los pastores no quieren tener sueldo. Muchos pastores. Muchos sí, muchos sí. La minoría sí, la mayoría no. Hay una mayoría, loco. Es que tú me guías. Es que el problema es que tú sabes que en el mundo... Pero es que tú no te mueves en este ambiente, loco. Sí, claro, sí, claro que sí. Sí, no, claro. Sí, Feli, sí, Feli, sí. No, no, no. Yo me muevo en los dos ambientes. Acuérdate que yo tengo cuatro personajes. Y uno de mis personajes se mueve en ese ambiente. Llevaste de mí. ¿Tú crees que relajando? Feli, yo vine siendo de CRT. Y ahora soy modelo. Un día moderno, otro día budista, otro día... Claro. Pero a veces tú eres tan musulmán. Pero por lo tanto, lo que tiene que ver con iglesias y pastores y fulano. Yo los conozco, yo conozco casi todos los tigres. Ahora, hay pastores que a mí me caen bien. Pero que yo no tengo que estar de acuerdo con lo que tú hagas para que tú me dejes de caer o me caiga bien. Entiendo yo. Explícame esta frase. Lo que era la iglesia católica antes es lo que es la iglesia pentecostal hoy en día. Un sinfín de asesinos, impío. ¿Cómo asesinos? Si la iglesia cristiana de ahora tuviera el poder que tenía la iglesia católica antes, fueran asesinos todos. Todo eso que tú ves brincando en una iglesia. Y todo eso que tú lo ves, que ellos son, que la hurra masa, todos fueran asesinos. Tú no ves que dicen, el señor cobrará venganza. Si tuvieran poder esa gente, comenzaran a matar a gente. Yo creo que ahí. Fueran la Inquisición. Ahí tú estás full equivocado. No, no, no creo. Pero te lo respeto. No, no, no. Te lo explico por qué. Porque aquí. Mira, Carlos Velo. El primer psicópata fue ese Carlos Velo. Carlos Velo dice que no te preocupes que el señor. Pero lo que te digo porque Velo no es pentecostal. Y tú dijiste iglesia es pentecostal. Pero Velo está tirando a rabacucu. No, no. Velo es pentecostal. No, Velo no es pentecostal. Tú eres calvinista. Es calvinista. Yo tengo herencia pentecostal. Oye, ya tú sabes. El tipo tiene una fusión de... Pero no es pentecostal. Gracias a Dios que no es pentecostal. Oye, y en el tiempo... Oye, lo consideras un hermano. Y en el tiempo de la reforma hubieron movimientos reformadores que hicieron Inquisición con los católicos. Que matan a su par de católicos bacanamente. Y no eran pentecostales porque el movimiento pentecostal vino fue hace 100 años y pico. Porque los cristianos pentecostales son la mayoría. Son los tigres de allá, los de la Inquisición de allá. No, loco. Ahí está. Tú ves esos tigres que dicen que los de afuera son limpios. Mijo, pero los que no están teniendo piedad de los de afuera eres tú porque tú sientes que tú tienes el cielo seguro. Tú estás tan seguro de que tú te vas para el cielo, que tú agarras y condenas al 90% de la población mundial porque, entre comillas, tú tienes la verdad. Y porque, entre comillas, la verdad es Cristo. Y porque, entre comillas, los otros no pueden tener la verdad. Para ti, ¿qué es la verdad, loco? ¿La verdad? La verdad es relativa y subjetiva al mismo tiempo. Entonces, es que la vida tuya es un relativismo. Es que tú quieres que yo haga. No, no. Yo personalmente creo en Dios. Mira, si tú dices que tú eres cristiano, tú no puedes pensar que todo es relativo. ¿Cómo que no? No. Ah, pues yo te lo respeto eso. No. Yo te lo respeto eso. ¿Eh? ¿Tu marito conmigo o no? Velo, ve aprendiendo, velo, para que no te involucraigo. O sea, lo que tú no sabes responder, lo que tú no sabes responder. ¿Lo que yo no sé responder? Lo que tú no sabes responder, tú dices, yo te lo respeto. Esa es tu opinión. Al contrario, yo no soy sabio de mi propia opinión. ¿Qué por eso? ¿Y cómo yo no soy sabio de mi propia opinión? Yo lo que no te voy a dar una respuesta por Pablo. La entrevista. Porque Pablo respondió lo que iba a responder en su tiempo. La entrevista con Rubín, ¿qué nada más fue eso? Rubín, ¿qué no? Dice, no, esa es tu opinión. No, porque lo que pasa es que ustedes quieren que nosotros nos sentemos. Para nosotros es decir, sí, porque en el 1942, no, ya esa etapa yo la quemé. Yo no voy a hablar en el 1900 porque a mí no me importan ni Lutero, ni, 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 ni. Ya, que si los calvinistas, que si Pablo, que si. No me interesa ninguno ya. Ya, ellos tuvieron su filosofía, tuvieron su historia. Yo tengo la mía, vivo la mía. Yo vivo las consecuencias de lo que me pase cuando me toque verme de frente a frente con Dios. Para que Dios no me diga. No, porque lo que pasa es que yo leí de Pablo. No, no, no. Yo recibo lo bueno y desecho lo malo. No, esto de Pablo, no me cuadra esto que dijo Pablo. No, que si yo quiero, no. No, porque la iglesia católica no tiene hijos. Y usted, Pablo tampoco tenía hijos. No puede estar hablando mucho tampoco. Pablo no tenía gente tampoco. ¿Cómo así? No, tú sabes. En algún momento, ¿tú abrirías una iglesia? ¿Tú te atreves a ir a una iglesia? Yo pusiera, financiara. 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 Pero tú no abrirás una directamente. No, yo pudiese financiar iglesia, que lo he contemplado, financiar iglesia. Pero, qué sé yo, lo que pasa es que eso debería ser muy estresante. Tú que tienes el llamado pastoral, ¿tú qué opinas de eso? ¿Y quién te dijo que yo tengo el llamado pastoral? Acuérdate que yo era RT, te dije, yo tengo la hurra manto. Que no se te olvide. Que ese manto. Y es de verdad que te lo estoy diciendo. Yo no tengo el llamado pastoral. Garro con habichuela. Pan con mantequilla. Yo no tengo el llamado pastoral. Sí, está bien. Lo que pasa es que el sistema es que si, cuando tú eres un predicador itinerante. El maestro. Cuando ya tú dejas de ser predicador itinerante. Él escogió al pastorado y ahora dice que es maestro. No, no, yo soy maestro. Oye, ahora él es maestro. No, no, yo no voy a ser pastor, yo voy a ser maestro. No, es que lo me voy a enseñar. La hurra manto ha descendido. Oye, aquí tenemos una foto enseñando a los pezones en el libro. No vean ese libro, los cristianos. No lo vean. Una cosa terrible. Yo soy de los cristianos que se va para el infierno, ustedes se van para el cielo. Yo no puedo decir que Dios me habla, ni que lo conozco o algo parecido. Lo que sí puedo decir es que hago lo posible por dejarme ver por él. Claro. Explique esa cuestión. La mayoría de cristianos que dicen que tú lo conoces. Dios no te habla a través de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, Dios no te habla. Dios, Pablo. Yañe, loco. Pero vas a... Y tú te crees que un Dios creador de todo, basta con esa pendejada. Pablo escribió la Biblia completa, fue Pablo. ¿Quién sabe? Cuando ven a ver, no fue Pablo. Y cuando ven a ver, no fue Pedro. Y cuando ven a ver, no fue Ana. Y cuando ven a ver, estamos discutiendo por un sinfín de gente. Cuando ven a ver, no fue ninguna. Es que no tenemos que discutir por eso. Por lo tanto, cuando ven a ver, estamos leyendo vainas, que nosotros ni sabemos lo que estamos leyendo. Ahí tenemos que meter la fe obligatoriamente. La fe, ¿por adivina qué? Pero es que la fe la tenemos que meter en todos lados como quieran. No necesariamente. Claro que sí. En ese tema de la salvación. Hace la ciencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero con el tema de la salvación, yo voy a meter la fe. Pero la mía, no la de Pedro. Para ti, según tu fe, ¿cómo una gente se salva? Para responder eso. Antes de eso. Ajá, antes de eso. Hay personas que dicen, tú necesitas un verdadero encuentro con Dios. Pero yo me he topado con personas así, que yo les digo, aquí ven para la radio para que tengamos un encuentro con Dios. Para que tú, aquí en vivo, tú nos enseñes el encuentro. Para que Dios aparezca. Yo les he dicho a gente, una pregunta. Gente que me dicen a mí. No, yo. Tú lo que necesitas es un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Y yo les digo, ¿es negro? ¿Es mujer? ¿Es varón? ¿De qué color es? ¿Tiene el pelo largo? ¿Tiene el pelo corto? ¿Cómo se expresa? ¿Cuándo viene Dios? ¿Cómo desciende? Hola, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo se maneja? Tú puedes trajerlo para acá para que nosotros hagamos un video en la radio Hablamos de un creador, creador de los cielos y la tierra Entonces la gente quiere su concepto mental Quiere que el 90% de la humanidad entienda O crea el concepto mental que una persona entienda y crea Yo totalmente creo en Dios, creo en los milagros, creo en todo Pero estos tigres entienden que el que no está dentro de su concepto mental Está errado y confundido Y el diablo se lo está llevando y tiene un espíritu de confusión No, no, no necesariamente Que por cierto me causa Y ya ese mundo ya se está acabando Esa forma de ser cristiano ya se está acabando No, no, no creo Porque aquí muchachos, aquí en el programa No, lo que pasa es que dentro de tu percepción Tú todo lo que ves es conflicto No, es la mía Sí No, es que el problema es que yo manejo el algoritmo de aquí Las analíticas Ey, ojalá y que hagamos lo que yo te estoy diciendo Para que tú veas lo que yo te digo Es que yo controlo la analítica Yo veo lo que está pasando aquí Papá, hay un deterioro en el pueblo cristiano Hay demasiada gente cuadrada, demasiada gente cerrada Y mientras más días pasan Hay un sinfín de... Bueno, hay un despertar realmente Están apareciendo un sinfín de tigres Que ese cerebro han demostrado Que no es Navidad que es la verdad ¿Cómo quién? Como Carlos Velo Jonathan Piña Jonathan Piña Jonathan Piña Jonathan Piña Jonathan Piña es el tipo Sí, Piña Que puede tener sus vainas Pero que... Es que tú no puedes... Tú no un 100% Pues si es un 100% Tú eres Dios Ya creó otro mundo para ti ¿Me entiendes? O sea, Jonathan Piña Yo he conocido a quién Aparte de Jonathan Piña Ejemplo Hay un tipo que se llama Daniel Bosquet No sé si tú lo he escuchado No lo he escuchado Lo voy a escuchar Él tiene unos videos Se llama La verdad en dos minutos Ah, claro Ese tipo Aventista Para que tú veas que estoy Estoy entre cabalista y aventista Tengo una mezcla Hay un pana ¿Qué se llama? Estamos en una entrevista Hay un pana, ¿no? Porque él quiere hacer un monólogo Velo, haz lo que tú quieras Velo, ven en vivo Para que la gente vea Lo que tú eres detrás de cámara Mira Hay un tipo Que él O sea, él No recuerdo el nombre de él Ese tipo judío Que ellos Ellos tienen un canal de YouTube Que se llama Camino a Yahweh No recuerdo El tipo Un tipo balbú judío Ese tipo venía hablando De cuando comenzó el lío Del bicho ese Que pasó en estos días Que duramos un tiempo ahí Confinados Ese tipo también Duro 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 Ese tipo me tripea Hay gente Tú sabes Hay un despertar Hay gente Bien Tú sabes Lo que pasa es Que la Biblia Y la religión hace Que algunos Dentro de su sabiduría Y su intelecto Caigan En hablar pupú También Oye lo que pasa Oye lo que pasa Oye cuál es el problema Con ese punto tuyo Loco Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Una dirección Dentro de Dentro de todo Porque si nosotros Limitamos todo A la mera espiritualidad Nosotros no vamos a tener Nunca un fundamento Claro Claro Por ejemplo Tú me mencionaste A tres personas Que posiblemente Tienen Líneas diferentes Uno es místico Otro es Pero Tienen puntos en común Claro Y Uno de esos puntos en común Es que Las tres son Muy divorciadas De lo que es el cristianismo Oye Sin embargo Sin embargo Oye este tipo Es verdad Oye Es la realidad Sin embargo Cuando Cuando a ti te preguntan En todos lados Tú eres cristiano Tú dices que sí Claro yo soy cristiano Pero Míralo Seguido el de Cristo Hasta el tope Hasta el tapete Lo acaba de hacer a mí Eso igual Ejemplo Mi pastor Mis dos pastores La pastora Irlanda Y el pastor Egal Modelo a seguir La pastora Irlanda Un conocimiento duro RT Tiene su RT Hasta la tambora Se lo respeto Pero la pana Tiene unos niveles También bacanos Me gusta Y el pastor Egal también Que tiene cosas Que yo no la comparto Ni estoy de acuerdo Pero por eso Nos llevamos bien Porque yo se lo digo En su cara Y yo soy un tipo claro Y yo tengo cosas Que él no la comparte ¿Me entiendes? Entonces así Mira lo que a mí me llama La atención de esto Que leímos Que tú dices aquí Es que yo Que te conozco Fuera del personaje Yo sé loco Que tú eres una persona Que tiene una virtud Que pocos tenemos Tú te relacionas Con el mundo espiritual De una forma más fácil Que la mayoría de la gente ¿Estoy hablando mentira O estoy hablando verdad? Lo que pasa es que No puedo afirmar Que sea mundo espiritual Sería yo engañarme a mí mismo Y decirle mentira a Dios Por ejemplo Tú dijiste Que tú no te haces tatuaje En una entrevista Que yo vi Que tú no te haces tatuaje Por algo Que Dios me dijo a mí Que no Eso no es que Dios te hable Pero puede ser Que yo haya creado Que en esos tiempos Cuando yo era ¿Cómo así? Quizás huelía un día Puede ser Porque yo huelía En ese tiempo Puede ser que yo huelía En esos tiempos Un día cuando viene a ver Se me quedó una vaina en la mente Tú sabes Que uno cuando está en la calle Yo me soñaba todos los días Con el apocalipsis Y no ha pasado todavía En aquel tiempo Decía ya vengo Prepárate que ya vengo Estoy a la vuelta de la esquina Me soñaba con terremotos Hace 20 años El terremoto viene pasado mañana Por suerte no lo anuncié Como los otros Que se me pongan al arte Mierda Que alusión Que venía una vaina peor Con fecha Y los otros de Colombia Tú supiste Se quedaron esperando a eso en la casa Y el tipo con los cuantos Tú estás loco Es que era mucha vaina ¿Y por qué tú no usas Tanto tus recursos Como tu razonamiento poderoso Que tú presume tener No presumo mentira Para hacer Que ese tipo de cosas cambien Ese tipo de cosas Yo creo que cuando Dios Te muestra una necesidad Un problema Porque tú tienes la capacidad De resolverlo Es que yo no estoy seguro Si fue Dios Es que yo no puedo afirmar Que Dios me haya mostrado Es que eso sería Tomar el nombre de Dios en vano Y yo soy muy respetuoso Hablar de Dios Yo no puedo tomar el nombre de Dios en vano Yo no puedo decir Puede ser algo Que puede ser que yo Que yo vea algo Lo que pasa es que El cristiano Quiere obviar esa posibilidad Si se le muere un familiar Fue el diablo Si le pasó una desgracia Fue el diablo Pero si le pasa algo bonito Fue Dios O sea Hay un sinfín de posibilidades Donde yo personalmente Me pongo neutro Digo Que sea tu voluntad padre Punto Y ya y punto Algo bueno Algo malo Negativo Positivo Que se yo Yo doy gracias Porque se murió Porque vivió Porque pasó Porque cayó en olla Yo soy totalmente neutro en eso O sea Conmigo no pasa Dios todo lo permite Yo no creo que Dios todo lo permita No porque el señor Todo lo sabe No creo que Dios todo lo sepa Porque si ¿Tú crees que Dios Dios no lo sabe todo? Pues no hay libre albedrío Si Dios todo lo sabe No es que realmente Hay personas Que entienden Que no existe El libre albedrío Por lo tanto Porque si todos estamos Bajo la soberanía de Dios No 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 Somos muñequitos Entonces peones En un tablero de ajedrez De Dios Que Dios se aburrió un día Y no punto aquí Eso ya es una conclusión Para matar su aburrimiento Porque si no Si no hay libre albedrío Y Dios sabe lo que va a pasar Significa Que todos los movimientos Que nosotros hagamos Él lo sabe Y oye que es lo peor de todo Que si yo me voy Para el infierno Ya antes de yo nacer Y él sabe que yo me voy a ir ¿Tú sabes qué significa eso? El pana no creo Que sea tan impío Para saber que yo me vaya Para el infierno Antes de nacer Y él permití Y sabe Que yo me voy para el infierno Y permití que yo me vaya Para el infierno Él sabiéndolo Con anticipación No sé si tú me estás entendiendo Judas Judas sabía Era el hijo de perdición Pero nada sabes Yo sé que él se va a perder Nada que se jode Y que cumpla su propósito Porque es un propósito mayor Que al final Se está matando a la gente Como quiera Y el mundo está jodido Como quiera No lo entendemos Los niños que degollaron En aquel momento Mata la topa Que mañana no cobren venganza Porque están matando Como quiera Es que tú no entiendes Dime explícame Dime Yo quiero entender Quiero entender Explícame Ilústrame Eso tiene un contexto Dame el contexto Tú crees que Dios Justifica la clavitud No yo creo que la gente Está utilizando el nombre De Dios en vano Yo creo que Dios No tiene que ver con nada Pero que dentro de ese contexto Dentro de ese contexto No usa el nombre De Dios en vano Ah ¿Y qué? Es que tú no Óyeme Los hombres se juzgan Por sus circunstancias Ajá El pueblo de Israel El pueblo de Israel Cuando tenía una situación Vamos a decir Ganaba una guerra Ajá Entendía que fue Dios Ajá Dios nos dio la victoria ¿Quién fue que le habló a Abraham? Déjame terminar de hablar ¿Quién fue que le habló a Abraham? Déjame terminar de hablar ¿Quién fue que le habló a Abraham? Para que matara a Isaac Déjame terminar de hablar ¿Y lo mató Isaac? Tú me estás dando la razón Ok Pero lo mató Él mató a Isaac Él mató a Isaac No Dios le dijo que lo matara Y después dijo Tranquilo Que era para probarte Tranquilo Entonces no lo mató Pero tú eres un bárbaro A esta altura de juego Con esa historia Pero no lo mató Rubén Pero es que lo que le está pasando a Felipe Tú tienes que entender Que la guerra La guerra era Oye que prueba Dios le puso a Abraham Que mata a Isaac Y después le dijo No tranquilo Ya yo sé que tú eres mi siervo Tú ibas a matar a tu hijo Tú estás como medio loco ¿A quién le cabe eso en su cabeza? ¿A quién le cabe eso en su cabeza? Mata a tu hijo De cocótalo Tranquilo Que tú sabes Está enfermo El padre El creador Al que tú le llamas padre Y yo le llamo padre Está loco tú ¿Y qué tú crees sobre eso? ¿Quién fue que le mandó a hacer eso? Cuando viene a ver uno de los mismos Que tú ibas a mencionar ahora Que le hablaba a la gente Que están en la Biblia también Cuando viene a ver Abraham Fue otra gente que le habló Y después cuando viene a ver Fue Dios Que le dijo Tranquilo ¿Y qué muchacho? ¿Y qué fue? No era yo Cuando viene a ver Porque tú supiste que Hablando de la Biblia Es que la vida tuya Ese es cuando viene a ver tuyo Yo no puedo vivir mi vida Por cuando viene a ver Es con un cerebro que tenemos Ok Pensamos con los talones de los pies Es con un cerebro que tenemos Porque ese cerebro que tú tienes Te tiene que llevar a conclusiones Y tú no llegas a ninguna conclusión Me estás llevando a la conclusión De que mucha gente Hablaron mucha Tomando el nombre de Dios en vano Esa es la conclusión Así mismo E históricamente ha pasado eso Ahora mismo está pasando eso Que mucha gente A beneficio personal Dicen que el Señor Le mostró para bailar Ahora mismo Dios no puede mostrar a la gente Para que hagan otra Biblia Porque si Dios le habla A muchos de los profetas de ahora ¿Por qué no hacen otra Biblia? Dile a Dios que lo inspire a ellos También para que hagan otra Biblita Para que salgamos de esto Bueno si a eso nos vamos El El Como el Lo que le llaman el movimiento apostólico De los apóstoles y profetas Prácticamente Ellos son una nueva Biblia ¿Qué no son esos? El movimiento de los apóstoles ¿Pero los de ahora? Los de ahora Ah los que se llaman apóstoles ahora Cuidado que mi pastor es apóstol No todo lo que se llaman apóstoles Mucho cuidado que mi pastor es apóstol No todo lo que se llaman apóstoles Melo no está de acuerdo Con el apostolado de mi pastor Y mi hermano Ofero no está de acuerdo Pero mi pastor es apóstol Yo no estoy de acuerdo Con el apostolado Pero no es lo que yo estoy de acuerdo Porque al final de la jornada Si usted si quiere llamar rinoceronte Usted es un rinoceronte ¿Qué es lo que tú eres? Un rinoceronte Dele ¿Qué es lo que tú eres? ¿Tú estás de acuerdo? Que tú eres lo que tú te percibes Ese Ese es tu vida Ahora siempre y cuando tu vida No me afecte a la mía Por eso que yo protejo mi mundo Mi lado ¿Qué es lo que tú eres? Un chivo Sí, dale para allá Para tu corral Para allá Porque aquí Nosotros no veríamos Si yo me auto percibo un salami Tú me puedes picar en pedazos No, no Yo no te voy a picar No, no te voy a picar otro Te respeto Salami, quédate en la esquina Claro, porque si tú te percibes Salami, ¿qué? Me voy a complicar mi vida Y me voy a trazar mi vida Por lo que tú te percibas No, si tú te auto percibes Lo que tú quieras A mí no importa eso Esta pregunta es seria Respóndamela con seriedad Oye Ah, pero yo no te estoy hablando Con seriedad Ah, bueno No, no, no Sí, pero Para que tú sepas No, pues te voy a poner El pastor Rubén No, oye El pastor Rubén Que él es adivino también Oye El pastor le dice La Biblia dice Rubén Yo considero que todos En la iglesia deben cobrar No solo el pastor El que limpia El que toca los instrumentos Una explicación del dien Y una cuestión A mí me gustaría Que ya que yo te he escuchado Mucho criticando ese punto Presentan una solución A eso ¿Cómo se resuelve eso? ¿Lo del diezmo? Sí ¿Cómo se resuelve eso? Lo primero es que se resuelve Si hay pastores que dicen Lo que pasa es que En la iglesia hay gastos Usted debió de preguntarle A Dios lo de los gastos Cuando lo llamó Porque usted dice Que Dios lo llamó Entonces si Dios lo llamó Dios va a resolver No son los miembros Que van a resolver Dios que va a resolver No vengan a tirarle la cuava De que Dios lo llamó a usted Porque Dios no llamó a los miembros Lo llamó a usted Eso es lo primero Lo segundo Vamos a tener de cuenta Que ya estamos metidos al bollo Dije anteriormente Una pizarra El pastor tiene que tener Un sueldo Ponle que de un 100% Que entra en la iglesia Hay un 20% del pastor No puede tener más de un 20% Si quiere tener un 30% Le damos un 30% Y si hay demasiada finanza Y no se sabe lo que hacer Con los cuartos Y se están ayudando A muchas familias Y se están ayudando A muchos pobres Y sobra cuartos En África hay gente Que no se encuentra Que hacer con ella Porque lo que más Hay gente que necesitan Es decir En una iglesia No va a haber dinero Para cubrir toda la necesidad De la gente Así que olvídate de eso El pastor es que comienza A ponerle negocio A cada miembro Para que tenga una iglesia 20% del pastor 30% para el pago De las iglesias Un 20% Para ahorrarlo Para tenerlo ahí De fondo Por si acaso Pasa cualquier El cátel Hay un 30% Para regalárselo A los que necesiten Si hoy le tocó Una compra Al hermano Pepe Una compra Del hermano Pepe Eso está mal No, está mal No, digo yo Porque tú Dime Tú quieres ser pastor Y te quieres buscar Con los miembros Él tiene este canal Para ahorita saltar Con qué pastor Para buscar Oye, está mal ¿Tú sabes por qué está mal? Porque el enfoque De tu De esa administración De los cuartos Está más en el templo Y en lo que Básicamente la iglesia Y el 30% De la gente Oye, pero ya hay Hay un común 80% Que se queda todo en el templo ¿Ah, y quién va a pagar el templo? Obviamente se tiene que pagar Por lo tanto Hay un 30% de pago Un 20% de pastor Sí, sí Hay un 20% Que se queda Para detergentes Fulanitos Menganitos Los guireros Los gastos Que tienen que ver Con la iglesia Los que tocan Los adoradores La verdadera religión Es ayudar A los más necesitados Y los más vulnerables Pero ¿Quién está más necesitado Que los adoradores Y los que están tocando La iglesia? Pero esos son los primeros De ese 20% ¿Tú lo ayudas a ellos? Va a seguir Es decir Te está tocando un 30% Para tu ayudar a los necesitados Ey, pero esa es una matemática excelente Yo pensaba Míralo a él Que te está grabando Yo pensaba Ya yo veo que él vino aquí gratis Pero débil Pero corazón Es que este tipo Está defendiendo La vaina Y atrascando La clara Que están estos títulos Óyeme La mayor parte De los beneficios De la iglesia Yo considero Que debemos Descentralizarla del templo Y ponerlo En proyectos Que beneficien más A la gente Yo considero Porque los templos Al final del día Son templos Eso es sencillo Y Dios nunca nos envió Hasta abriendo templos Eso es sencillo Y la iglesia En sus inicios No habría templos Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Pero adivina qué Yo estoy ayudando A los Pero son importantes los templos Yo estoy ayudando Ah, pero decídete Decídete Porque yo no te estoy entendiendo a ti Ok Yo estoy ayudando Al force pastoral Que hoy se utiliza De que ¿Y quién va a pagar Los gastos de la iglesia? Es decir Yo te estoy poniendo Una pizarra bonita ¿Qué pasa? Ese 20% Los pastores no lo quieren Los pastores quieren En el 80% ¿Tú estás entendiendo? ¿Dónde es que está el bojo? Los relojes caros Los flow Los vehículos Oye La mayoría de los relojes caros Que se los regalan Loco Es que tú estás mal Tú puedes agarrar Ese reloj Vender ese reloj Comprarte uno más o menos Y ayudar a un miembro Pero es que este hombre Se contradice el mismo Porque tú no dijiste Que yo hago lo que yo quiera Con mi vida Espérate Dije claro Acabé de decir claramente Si el pastor A la clara Sabe que se está buscando Su cuarto Estoy de acuerdo con él Ahora si tú Estás utilizando el nombre de Dios Para tu charlatanería Yo no estoy de acuerdo Con toda tu pendejada Si usted está utilizando El nombre de Dios Usted tiene que honrar Ese nombre Usted tiene que hacer Reverencia a ese nombre Y usted tiene que dejar De ser un ladronazazazo Usted tiene que ser Desprendido Porque si nos vamos A la palabra Jesús vino Y entregó su vida Y así Si Jesús entregó su vida Usted tiene que Tenernos toda su vida Porque mismo Jesús decía Ah mira maestro Si Que tengo que hacer Para seguirte Ah si mira Desprendete todo lo que tú tienes Y sígueme Entonces de que tú Me estás hablando a mí Si vamos a meter la Biblia Y si vamos a meter Los principios bíblicos Entonces al final de la jornada Lo que estoy diciendo Al final soluciona Y es bacano No es así Velo Estos tigres Los que quieren buscar Es demasiado cuarto A cotilla de los miembros No quieren soltar Dejen un respiro Imagínate tú Una iglesia Siete días de la semana Cuatro cultos Y en los cuatro cultos De la semana Ofrenda Tira los números A cien pesos cada uno Cada miembro Ya esos son cuatrocientos pesos Oye Ninguna iglesia Que da cuatro cultos Tiene que Que todos los miembros Dan cien Tú estás loco Por lo tanto Cincientos mil Veinticinco y cincuenta No Ve que tú no sabes Veinticinco pesos Veinticinco pesos y cincuenta Eso es mentira Es mentira Es mentira No Eso es mentira Ah perdón Ey me parece el pana Eso es mentira Eso es mentira Pero usted que pató Es mentira No no muchacho No no Es mentira lo que estoy diciendo Pero que tú no hables con Rubén Que Rubén puso Un campo blanco Fue Entonces los miembros Se le fueron Fue por eso mismo Le pidieron un cuarto Que dieron de ofrenda Que lo pidían para traer Lo veinticinco y lo de a diez Papá La ofrenda suena Ya yo lo he vivido Ese es el problema Y lo sigo viviendo Pero no tanto por la iglesia Donde voy Pero hay cosas como quiera Que no estoy de acuerdo de allá Pero bien Sigo Mi hermano En una iglesia Hay que tener cuidado Con la cosa que tiene que ver Con Dios Hay que tener cuidado Con Dios Porque usted está utilizando El nombre de Dios Para la finanza Con eso hay que tener Muchísimo cuidado Y la gente no quiere Tener cuidado con eso Si tú haces Ok Un tipo que gane Cinco mil pesos Ajá Y de esos cinco mil pesos Hay dos mil pesos de pasaje Tiene su mujer Y vive en la casa De su mamá Y hay cuatro cultos De la iglesia Y el tipo está dando Veinticinco pesos En cada culto Y en el culto de los domingos Da cincuenta ¿Cuánto está gastando El tipo mensual? Tú le estás quitando Medio sueldo De los cinco mil pesos A ese tipo Entonces tú Lo que lo estás atracando A mano armada Hay una presión financiera Pero claro No hay una presión no Hay un atraco A mano armada En la iglesia Eso es cierto Un atraco Es un robo En todos lados Ok Tú quieres dinero Cobra los domingos Y olvídate los otros días No cobra los otros días Ese mismo enfoque Ese mismo enfoque De que Porque por ejemplo Mucha gente quiere competir Con Y esos predicadores Que van a los cultos Que van a pasar listas Que tengo una lista Por un abrazo Mil quinientos pesos Que lo he visto también Eso es mentira Son chistes Eso no son chistes Eso son chistes Son chistes Velo Es chistes Velo Son chistes Son chistes Ah mira Eso es chistes ¿Quieres que llame adentro? Son bromas No me hagan mencionarlo No me hagan mencionarlo Menciona uno No me hagan mencionarlo Que es muy conocido Ey Tres cultos Me tiré de ese pana Tres cultos Y cerró el culto Con una lista Mil quinientos pesos Por abrazo Para la obra del señor Y llegó la hora Y anota el nombre aquí No 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 Pero de verdad Porque yo te voy a ahorrar Que lo censuren Ey Real Yo no digo mentiras Es cierto Yo me quedé sorprendido El primer culto Ok Dije bien Sentí Y levanté la mano Ya el segundo culto Dije espérate No porque ya lo he invitado Ya dos veces al pana Y ya volvió Pero ya el tercer culto También Lo mismo Con la litica Y la misma historia De que la iglesia Se va a agrandar Y se ve ensanchada Y que él está viendo Y que viene algo Y que hay que buscar Los materiales Y que el señor Mostró Y que se ve ensanchada Pero eso el señor Mostró que manda el ángel Con el maletín ¿Qué tiene que ver Los miembros? Porque si el señor Está mostrando Que resuelve el señor Porque no Es un miembro Que tiene que resolver Entonces Yo no entiendo Que tanta incoherencia Que está pasando En la iglesia Pero me dicen loco a mí Y dice Entonces me va a hablar Del espiritual No tú no entiendes Del espiritual Los cuartos son terrenales Con los que se va a pagar No son espirituales Entonces si es espiritual Vamos a darte dinero espiritual Tenga espiritual Ahí hay un millón De pesos espiritual Construye su templo Dele ahí Cámbial allá En el cielo En el cielo Cámbial En el banco celestial No espiritual No porque Que tú quieres utilizar Lo espiritual A conveniencia Es espiritual o es terrenal Pues tú tienes que decidirte Pues si es espiritual Te voy a pagar con espiritualidad Si me diste un consejo Te voy a dar otro Vamos a darte otra familia Que es lo que tú Tienes un problema así Vamos a enseñarte a cocinar Un consejo con otro Una práctica con otra Porque es muy fácil No es muy perdejo Dije que tú me vas a dar un consejo Y dije que tú me vas a dar una orientación Y yo voy a tener que darte Un adelante ¿Qué? Una gratitud eterna Eso no está bien Esa cotorra Esa manipulación Hubo un pastor que me dijo Tú sabes que yo trabajo A tiempo Y fuera de tiempo Y esta es la obra del Señor Hay que cumplir Y abandonar el trabajo Y no trabajo en nada Porque esto es un trabajo Pero vuelvo Vuelvo y te digo Vuelvo con el tema De los templos Cuando el liderazgo Se enfoca mucho en el templo Y comienza a competir Con otro templo Ah no Que fulano tiene un templo así Yo le dije eso Un pastor Una vez le dije Ponga una cueva Ustedes tienen Esa iglesia tiene aire No tenemos que tener Un mejor aire Si claro Claro Toda esa presión financiera No recae sobre los bolsillos De una sola persona Recae sobre los bolsillos Del pueblo Pero no Eso es espiritual Pero el templo No es espiritual Y los cuartos No es espiritual No es una locura Tu concepto Tu concepto sincero De salvación ¿Cuál es loco? Nadie lo conoce Aquí nadie sabe En que me está parado Aquí hay una incertidumbre Con la vida manita No tú tienes tu incertidumbre No tú tienes que la fe Yo personalmente Yo tengo mi fe en Cristo Pero hay incertidumbre Como quieras Como quieras Aunque tú tienes tu fe en Cristo Tú tienes incertidumbre Es que yo soy sincero Conmigo mismo Porque yo no voy ahí Dice que yo me voy a topar Con Dios Y yo le voy a decir mentiras Dice que no Si yo estaba 100% seguro de ti Yo no estoy seguro de ti Mi hermano Yo no estoy seguro de nadie Porque si cuando viene a ver No sale Allah Allá O no sale Anubis O no sale Buda Porque puede ser Yo no quito la posibilidad Ahora mi fe está en Cristo La mía Pero Mi fe así mismo Como tengo mi fe en Cristo Mi fe está abierta A posibilidades De que Buda me reciba también Porque uno no sabe Cierra esa puerta por favor Uno no sabe No 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 Suena loco Pero es que Hay otras religiones allá Que están también Peleando la buena batalla Con unos dioses Que están más ranqueados Fácilmente que los de nosotros Que han hecho tan bien Que han tenido su diluvio Y han tenido sus milagros Y toda su vaina Que la gente quiere venir A compararnos Porque el Dios de Abraham Es el verdadero Porque ellos Pero aquellos están peleando Su batalla también ¿Tú crees que existen Los seres de Yo te frío con todos esos dioses Por si acaso ¿Tú crees que existen Los otros de retras? Existe la posibilidad De que exista Sí, yo sí Claro que sí ¿Por qué no? Porque tú vas a fundarte Una compañía De que vainas retilianas Sí, claro, claro Existe la posibilidad Que exista Pero nosotros mismos Nosotros mismos Es más Nosotros existimos Y nosotros mismos Si uno se pone a analizar La existencia humana Uno mismo Tiene que pensar ¿Y qué carajo Nosotros hacemos aquí? ¿De qué forma Nosotros vinimos para aquí? Así mismo cuando Vienen a ver Existen otros seres Y otros tigres Por aquel lado Uno no sabe Estoy puesto para ti Tranquilo Uno no sabe No, ya, para cerrar ¿Qué tú le dices a la gente? Esos jóvenes que están ahí Como turbados Confundidos Como tú Que has vivido La vida entera Confundidos Que no sabes Qué hacer con la vida ¿Cuál es tu consejo Para ellos? Que están bien Si están confundidos ¿Por qué uno no sabe En qué pie está parado Ahora Aferren su fe en Cristo Y si son budistas Aferren su fe en Cristo Y si son del Islam Claro Ey Todo lo que Si es Retenerlo bueno Y desecharlo malo Si usted ve Que usted está adorando un palo Y el palo le está dando resultados Yo no voy a hacer Que le voy a decir Que deje de adorar ese palo Si usted adora a la virgen Y usted siente Que la virgen Le ha concedido a usted Lo que usted ha pedido Salud Lo que sea que sea Usted ha depositado su fe Siga creyendo en su biblia Porque yo no voy a venir A cambiarle su vaina Ahora Si no le está funcionando Su fe Su Cristo Pero si le está funcionando Y usted cree que esa es Yo no soy la persona Que le va a cambiar Su convicción Ahora Yo tengo la mía Él tiene la de él El camarógrafo Tiene la de él Y la mía Hay que respetarla Yo creo en Cristo Pero estoy frío con Buda Por si acaso Hay muchas Hay muchas personas Que entienden Que el programa Deje en el relajo El cual tú financias Claro Públicamente Claro Lo admite Claro 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 Vino fue como Para traer confusión Y para como Confundir a la gente Pero cuál confusión Pero es que Y crear dudas Y abrir dudas Que nadie tenía Pero confusión Y como hacer tambalear La fe de mucha gente Pero cuál fe Porque tú Tú pones ahí gente Por ejemplo Un transsexual Que es cristiano Si dura Ella dura Duro no Dura Duro Si dura No dura ella Y predica Oye mejor que cualquier evangelista Yo quisiera que tú lo veas Danzando y hablando El lengua a ella Y da profecía Porque dio profecía A un ateo aquí también Y tenemos a Rubén Que se dejó leer la carta De una bruja Que cree en la brujería También siendo pastor Tenemos ahí El iluminado Y también Que ese no se dejó leer la carta Por cierto Tenemos a J.R. Que es apirante a brujo O Baal Uno no sabe Porque cuando viene a ver la historia No la contaron como no es Cuando viene a Nosotros no podemos La verdad La verdad Es una duda No es que la verdad Señores El que cree Y que quede en el relajo Vino para confundir Tiene que revisar su fe Porque lamentablemente Eso es un programa Que cada quien Define lo que cree Y piensa lo que cree Y eso Que viene la saga De las religiones Ahora Que ya entrevistamos Un mazón Si un adventista Un testigo de Jehová Un bautista Una de pared de sufrir Nosotros estamos entrevistando gente De todas las religiones ¿Por qué? Para que el cristiano Pentecostal Específicamente Si porque el tal que vi ustedes Ustedes están diciendo Que todas las religiones Pero el tal que vi ustedes Es el cristiano pentecostal No en realidad Eso es lo cristiano en general Cristiano Lo que pasa es que Tengo que hacerle hincapié Al pentecostal Porque el cristiano No cree que el católico Es cristiano Y el católico Es cristiano también Entonces El mismo cristiano pentecostal Se segmenta Dice que el bautista No viene siendo cristiano Porque ellos son los que tienen la verdad Y no hacen ni hablar en lengua Entonces ¿Cómo puedo yo No segmentarlo Si ellos mismos son los que Se dividen Entre ellos mismos Entonces Ahora viene la saga de las religiones Viene la saga de los libros apócrifos Muy dura por cierto Esa está interesante Tenemos la del libro de Nicodemo El libro de María Magdalena El libro de Eso viene El de Tobía Viene La El testamento de Adán Una vaina de Salomón No sé si tú la has leído Viene una vaina apócrifosa Eso está bueno Y viene también Lo de la saga de las religiones Que ya les dije Que tenemos una línea De religiones durísimas Que ellos vienen A hacer su planteamiento También tenemos Un brujo también Que lo entrevistamos Un brujo Si un brujo No porque Hay pilas de entrevistas cristianas Que son de brujos Dice que Me convertí en una gallina No no Este brujo de verdad No di que brujo Dice que se convirtió Este brujo Y él Ese brujo Este que yo te digo Es brujo No di que Que di que Que puede ser Existe la posibilidad Y mañana yo me voy a convertir Que antes yo me convertí A no Él es brujo Y él explica Que él es brujo Y hace su trabajo Sí claro Y él hace su trabajo De bondad No yo no estoy de acuerdo Con nada de eso Porque yo soy cristiano Como te dije anteriormente Yo no estoy de acuerdo Pero tú eres cristiano Pero no estás seguro Si eres cristiano Yo estoy seguro De que soy cristiano Pero no estoy de acuerdo Con el tipo de vaina De brujería Pero la comparto Si usted quiere brujar Tú eres cristiano Pero tú no estás seguro Si Cristo es sitio ¿Cómo que yo no estoy seguro Si Cristo es sitio? Pero claro que yo no estoy seguro Si Cristo es sitio Pero creo en él Yo no estoy seguro Tú tienes una foto de Cristo Ensáñamala No porque si tú estás seguro Ensáñamala Pues yo no puedo engañarme Tampoco a mí mismo Digo por medio de la fe Que por cierto Eso es pecado Una mezcla rarísima No yo no tengo ninguna mezcla Yo creo plenamente en Dios De manera absoluta Yo creo en Dios Pero yo no me voy a engañar A mí mismo Yo no pienso Engañarme a mí mismo Y no voy a engañar No voy a Ese engaño De manera colectiva No yo soy sincero conmigo Creo en Dios Y tengo la esperanza De en algún momento No como estos pendejos Imbéciles de aquí Que salten y que No porque tú necesitas Un encuentro con el Espíritu Santo Y no te pueden argumentar Su encuentro Un encuentro allá Que yo me siente con Dios De ahí a ahí Que la gente me puede Hablando con él Que es lo que Mira aquí a Jehová Que es lo que tú me estás diciendo Míralo a Dios aquí Que es lo que grabe Lo prenda en la cámara No como estos tigres Que crean sus conceptos mentales Y entienden con sus conceptos mentales Que el otro Que está acuerdo de la mente Tiene que caer atrás A locura Por cierto Creo en los dones Yo creo en el Espíritu Santo Habla en lengua Y ha hablado en lengua De verdad Si Y a veces que he hablado Digo Míralo que ni que carajo Lo que yo estoy diciendo Yo no creo en hablar en lengua Y ha hablado en lengua Yo no creo en el hablar en lengua Sí porque Ey Y no Y es vaina Y este reprendido espíritu también Sí En el nombre de Jesús Claro Y han salido Y he libertado personas Y he hecho milagros también Sí Y toda esa vaina Pero Hay alguna cosa que le he hecho Pero no la creo como quiera Puede ser que sea una habilidad O sea tú la has visto Tú has visto la evidencia A través de tu misma habilidad Y tú como quieras no la creas Lo que pasa es que yo no se la adjudico a Dios Porque puede ser que nosotros Como seres humanos Tenemos Porque fuimos creados Imagen y semejanza Puede ser que nosotros Tengamos habilidades Entonces esas habilidades Nos permiten hacer milagros Profetizar Ver cosas del presente Del pasado y del futuro Las habilidades que nosotros tenemos Por la semejanza Que nosotros tenemos de Dios El problema no está en eso El problema está en que la Biblia dice Que en tu nombre Que en tu nombre echamos fuera demonios Que etcétera Etcétera Y él dice Apartado de mí que no lo conocí Significa Que el problema está Cuando tú dices Que el Señor me mostró Y que el nombre del Señor le Ese es el problema Por eso es que yo no digo El Señor me mostró El Señor me dijo O yo voy a hacer un milagro Que el Señor hizo el milagro No puedo decir Porque es que Yo no puedo afirmar Que el Señor haya hecho nada ¿Está entendiendo? Bueno señores Esto es picante Dígame que estoy loco Dígame que estoy loco El show más picante Ayúdenme Ayúdenme Eso es cielo Suscríbase a este canal Están salvos ellos Dejen el relajo Vaya Cuando usted entienda Que quiere volar Cuando usted quiere ir para el infierno Vaya para allá Que nosotros le compramos los boletos Tenemos boletos de más Cristianos No vean ese programa Este programa es para gente perdida Nada más Gente que Perdida Para que no te calle gente con Yahweh Tú sabes Suscríbete Suscríbete Bendiciones Picante pero edificante Baby De Dominican Justin Bieber ¡Oh!